Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Regresamos a los tierlis. Los pausé durante un ratito porque simplemente me apetecía hacer otra cosa y creo que es importante hacer lo que a uno le apetece y no lo que... solamente porque como funcionan los vídeos no los hago, ¿no? Los hago también porque me gusta hacerlos. ¿Por qué hago el día de hoy este y por qué dentro de dos, tres días voy a sacar el de rojo con maldad y con heroísmo? Porque hay un vídeo que tengo muchísimas ganas de que vean. Es algo distinto que aún no he traído al canal, así que nada, era muy importante hablar primero de azul y de rojo con heroísmo y con maldad para poder verlo. Así que nada, vamos a empezar. Y ya saben, como siempre digo, esto no vengo a dar el tier S, el tier Z, ¿no? Eso puede ser que más o menos exista en algunos casos, pero en otros muchos no tanto, sino que tan jugable es una carta y recuerden también, en un mesecito así más o menos revisaremos otra vez todas las tier RIS para ver qué tanto me confundí y si hacemos algún tipo de cambio, ¿ok? Entonces no es nada definitivo, pero es una orientación bastante grande. Empezamos con gracias por participar con esta fuerza de seguridad consular. A ver, creo que todos tenemos 45 copias de esta carta. Yo hasta la tengo en hiperespacio. 437, o sea, mete estadísticas, pero no te aporta nada más. Además, hay otros muchísimos cartas de coste 4 que aportan muchísimo más que este. En poco jugable o de nicho, bueno, a ver, paréntesis, recordemos, azul, ¿no? En el vídeo de los aspectos que hice ya hace un ratote, que por cierto es el vídeo más visto de todo el canal, muchas gracias. Recordemos que hablamos que como azul era lo que era más control, ¿no? Era lo de sacar cosas grandes, poner escudos, que el rival juegue incómodo o eliminar unidades directamente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pues este andador viene en una dirección de juego primero cosas para que queden dañadas, ¿no? Y ojalá tradear con el rival para quitarle unidades. Luego juego a este andador, les doy un token de experiencia a todas mis unidades aliadas que estén dañadas y encima meto un centinela 5-5. Tiene mucha preparación. A lo mejor, con que saques uno o dos tokens, pues ya puede merecer la pena. El problema es que pones el centinela tarde, salvo que ya las tengas previamente heridas, ¿no? Y luego dices, bueno, bajo el centinela de una, pum, doy esa mejora a mis unidades y el centinela tiene impacto directo. Pero si te pones a tradear cosas, a lo mejor algunas sobreviven, otras no, porque el rival también juega. Y después, para cuando quieras jugar el andador, quizá hay menos unidades heridas, porque directamente las han derrotado y entonces pierde valor. Y ese centinela tarda un poquito. Y normalmente el centinela lo quieres jugar pronto para parar al rival, mientras tus unidades que están a su lado, pues lidian con otras unidades del rival o van contra la cabeza, contra la base del oponente. Entonces, por eso creo que es un poco jugable o de nicho, pero yo le veo potencial, ¿eh? Yo le veo potencial en según qué listas. Por coste 4 este evento, rebusca en tus sentimientos, busca una carta en tu mazo y róbala. A ver, esta carta es muy buena. Los que llevamos un rato en TCGs, casi siempre hay unas cartas similares que te permiten buscar alguna cosa concreta para hacer un combo, para buscar una respuesta concreta que necesitas sí o sí contra el rival a la que te vas a enfrentar y no quieres esperar a ver si hay suerte y la robas. Pero a día de hoy, por coste 4, el ritmo del propio juego por ahora está más en el agro midrange, aunque el control tiene sus cositas, ¿no? Pero creo que la partida es demasiado rápida como para gastar 4 recursos en buscar algo y luego quizá jugarlo. Es un poco lenta, pero seguramente que en un futuro va a ganar mucho valor para justamente habilitar estos convictos y estas cosas así bien divertidas que seguro que sale algo. Y esta güera de honor en alerta es una emisión... Yo la juego mucho en azul, ¿eh? A mí me gusta mucho. Es un 5-4-6 que tiene centinela siempre y cuando no esté dañada. Entonces, nada más que la juega va a tener centinela. Cuando la ataquen o hagan algún evento que te haga daño o lo que sea, va a perder centinela. Pero si luego la curas, puede volver a tener otra centinela. No es lo ideal, no es la carta de la vida, pero ahora que no hay tantas cartas, en muchos de mis desazules entra porque necesito otro centinela más, ¿no? Quiero sacar centinela en turno 4-5-6 para parar el agro del rival o incluso el mid-range del rival si es un mid-range más agresivo que el mío. En mis decks está entrando. En un futuro seguramente va a desaparecer. Y la que es muy de nicho es una carta muy buena. 6-5-5, entra con escudado y cuando se juega y cuando ataca le da a otro espectro un escudo. Está decente, está bien, pero es muy de nicho. Simplemente por eso está aquí. Y bueno, jugable. Jugable hay cartas muy buenas, ¿vale? Algunos dirán, pero ¿cómo has puesto esto aquí? Podían ir a la parte de nicho, podían ir a la parte de muy jugable. Es como un punto medio ahí un poco extraño que va a depender un poco del meta. Va a depender mucho también de cómo es tu estilo de juego y cómo lo enfocas. Y también de qué otras cartas estarán acompañando tu deck, ¿de acuerdo? Un caso es Conde Dooku. A día de hoy, donde más estoy viendo a Conde Dooku es en un deck que no es ni azul ni es maldad. ¿Vale? Ya veremos porque en un futuro traeré unas partidas y un análisis de este deck. 7-5-4 escudado y cuando se juega puedes derrotar a una unidad que le queden 4 puntos de vida o menos. O sea, tiene impacto directo, dependes un poco de que haya cosas heridas o que tengan 4 de vidas justas. Sale con escudado, está bien. El problema es esa vida 4 que un take down te lo quita de la mesa nada más que lo juegas. O incluso otro Conde Dooku te lo quita de la mesa en cuanto lo juegas y da igual el escudado, da igual todo. Otro problema es que azul maldad tiene muchas cosas buenas de mucho coste que quieres jugar por encima del Conde Dooku muchas veces. Por X razones, además ese 5 de daño a momentos tardes de la partida igual te quedas un poquito corto respecto a otras cosas que cuestan también mucho en azul maldad. Por eso creo que Dooku no tiene mucha prioridad de hoy, pero ojo porque es fuerza, separatista y Sith. En cuanto salgan más cartas que tengan sinergias con separatista y con Sith, con Dooku seguro se va a ver muchísimo más. Y este soldado explorador motorizado, que yo creo que es la mejor carta, o sea, creo que las cartas hiperespacio se hicieron por esta carta. O sea, creo que es la que mejor le queda por muchísimo, ¿no? Las naves, pero es que esta le queda maravillosa. 2, 1, 4, impera el soldado y tiene Tesson, que es Grid, ¿no? Que es por cada token de daño que tenga va a hacer más daño. Yo me imagino como que ya le han disparado, se ha hecho daño y se empotra contra un rival, no así, la típica imagen ahí de contra un Iwok o yo que sé. No está mal, es un 2, 1, 4, el tema del Tesson. Entonces necesitas que tenga daño para que pueda hacer mucho más daño y sea una amenaza para el rival. Si no, ese 1 de daño puede ser que se quede muy lejos de poder lidiar con amenazas del rival, más allá de rematarlas, ¿no? Porque si todos sabemos que está Grido, que está el Stormtrooper que es un 3-1, entonces puedes tratearles y te quedas en mesa tú. Pero hay muy poquitas cosas con las cuales este sirve para hacer ese trade y para quedarte en mesa. Ahora bien, ese Grid comba muy bien con el Gran Inquisidor. Esta carta se ve muchísimo en todos los decks del Gran Inquisidor porque la juegas por 2, le haces la acción de tu líder, le haces 2 dañitos, la giras. Entonces ya de pronto es un 3-2 que ya mete mucho más daño, ¿no? Y mete mucho más miedo y puede lidiar o ir contra la base del rival para meter presión o lidiar con amenazas del rival en cuando las ha jugado y controlar, controlar, controlar y que nunca esté cómodo el rival. Pero creo que fuera del Gran Inquisidor ese soldado no se está viendo tanto. Y este Teniente Chilson, no sé cómo se pronunciará, es un 4-2-2, estadísticas un poco malas. Es centinela, dice, bueno, tiene impacto directo. El tema es que si muestras hasta 4 cartas azules de tu mano al rival, vas a poder dar un token de experiencia por cada carta revelada. Entonces, idealmente podría ser un 4-6-6 que dices, ok, ahí sí me interesa y más cuando es centinela, ¿no? El problema es que creo que a día de hoy no se está viendo tanto porque compite con otros costes 4 más interesantes que no da información a tu rival. Además, como control, pues no sé hasta qué punto quieres que el rival sepa que tienes un removal, por ejemplo. Y dice, ah, mira, tiene un removal, o sea, tiene una carta que hace daño en área de 3, ¿no? El bombardeo. Entonces ya no sigo sacando cartas en este lado porque le voy a dar mucho más valor y él me lo va a quitar más fácil, ¿no? Además es coste 5 inmediatamente, ¿no? Entonces creo que dar información a tu rival todavía no está tan bien y en momentos tardios de la partida robas esta carta 4-2-2. A lo mejor no tienes tantas cartas en mano, a lo mejor no son azules y entonces dices, este robo se queda un poquito como a medio gas, ¿no? La parte buena es que al menos tiene centinela de base, entonces puede parar cositas delante y puede seguir postergando otros robos futuros de la partida para que ese azul encuentre recursos o herramientas para lidiar con el rival. Creo que por eso no se ve mucho más y es una lástima porque tengo dos y una de ellas es Foil Hiperespacio Busca Dueño en México. Y por coste 8, esta pedazo de unidad terrestre 8-8-8, este AT-AT de supresión, cuando se juega agota todas las unidades terrestres. A mí esta carta me hace mucha gracia porque creo que el diseño es maravilloso, ¿no? Cuando llega el AT-AT todo el mundo se queda así como paralizado y mirando a ver cuando va caminando poco a poco, ¿no? Incluso me lo imagino como dando como un poco en Jurassic Park, ¿no? Con el vaso de agua que va la onda así, ¿no? A mí me gusta, o sea, como herramienta controlera de decir, bueno, el rival me está ganando mucho este lado, tiene muchas unidades terrestres, pum, suelto a mi AT-AT y prácticamente puede ser que sea terminado el turno. Porque si no tiene tanto del espacio y tú sí, pues él no puede jugar nada más y tú a lo mejor en el espacio, bam, bam, le empiezas a dar cuenta la base, ¿no? Entonces, y si no, te gana tiempo, te gana tiempo para buscar una carta que vamos a ver un poquito después o te gana tiempo para luego reclamar tu iniciativa y este 8-8 jugarlo, o sea, atacar a una amenaza fuerte del rival, ¿no? Un Vader o qué sé yo. Está divertida. Y el Sable de Luz de Luz, me dirán, pero ¿cómo has puesto esto aquí? Si es buenísima, claro, es buenísima si tienes como líder a Luz y tienes tres Luz en el deck. Si no tienes ningún Luz en el deck, no vas a querer jugar esta carta porque no te aporta tanto. Hay otras mejoras que te dan quizá unas estadísticas un poco distintas, pero es más jugable con todo y a lo mejor están más equilibradas, como el otro Sable que vamos a ver a continuación. ¿Que tienes cuatro Luz? Perfecto, claro, la vas a querer porque poder curarlo por completo y meterle un escudo, ya no solamente el que le dé supervivencia, es que a lo mejor el rival ha invertido acciones en lidiar con ese look, ¿no? Un evento que hace daño, más luego, y luego piensa, ah, luego le voy a tradear con esta unidad y ya lo remato. Le pones el Sable de Luz y es que le estás haciendo perder tiempo al rival a la vez que tú ganas una unidad casi enterita nueva y encima con escudo. O sea, es muy bueno. Si no tienes looks, no se juega. Entramos en las muy jugables y aquí hay cosas que son muy fuertes, ¿no? Y vuelvo a recordar lo de antes, Azul quiere mucho control a través de quitarte unidades o ya sea con eventos o con cosas muy fuertes en mesa que te puedan traer y quedarse, ¿no? Escudados, centinelas... Vamos a ver qué cosas nos ofrece Azul en este muy jugable. Tenemos el Disparo de Super Láser. Derrota todas las unidades. Creo que no hay mucho que explicar, ¿no? O sea, más carta controlera en todo el juego creo que no hay. Incluso todas es todas, incluso las tuyas. Así que hasta te puede venir bien que el rival te haya tradeado o tú simplemente no haber jugado muchas unidades, simplemente eventos para hacer daño o tradear para herir, quitar unidades suyas, esperar a que el rival vuelva a reponer mesa a través del U-Win o yo qué sé, o incluso un Vader y demás, ¡pum! Disparo de Super Láser y limpias mesa, ¿no? Limpias mesa las dos arenas. Así es que es muy, muy, muy fuerte esta carta. La parte negativa es que si llevas demasiadas, de pronto puedes encontrarte que no necesitas limpiar mesa y tienes cartas muertas en mano o estás metiendo a recursos cartas de coste 8 que tendrían que tener mucho más valor en la partida. Por eso, muchos de los decks se están viendo 1, 2 y a veces incluso en el sideboard, ¿no? En el banquillo, como respuesta a, mira, tengo un rival que tiene cosas más pesadas que yo, lo saco y tengo un botón de reset muy, muy bueno. Y también muy bueno el vengador, nave del espacio, 9-8-8, estadísticas muy buenas. Cuando se juega y cuando ataca, el rival elige una unidad que no sea líder y la derrota. Ya está. O sea, tú te pones a atacar a cosas y el rival tiene que elegir qué unidades elimina. Parte negativa, claro, el rival elige. Entonces, si yo ya veo el vengador en la mesa, en lugar de mandar a recursos ese R2 de coste 1, lo voy a poner en la mesa, de tal modo que cuando vuelva a atacar el vengador, yo elimino esa cartita de esa unidad de coste 1, coste 2, o sea, cosas de poquito valor. Y entonces el vengador no tiene tanto impacto. Pero aún así, si hago eso, yo como jugador contrario del vengador, estoy perdiendo tiempo en jugar cosas que a lo mejor no querría jugar en ese turno. Por tanto, el vengador tiene incluso impacto de ese modo, aunque no saques tantísimo valor, le sigue sacando mucho valor. Y ojo, es un 8-8, vamos a ver, y que tiene impacto directo cuando entra en mesa. Esta carta muy buena, se ven entre 2 y 3 en los decks de Eden y de Kranic. Y carta muy interesante, este Gideon Husk, ¿no? Mucha gente no lo conoce porque a mí me pasa igual, no soy de los videojuegos de Star Wars. 5-5-5, estadísticas, ok. Me encanta que es leal y despiadado. Y es que cuando se derrota una unidad enemiga, le podemos dar una ficha de experiencia a una unidad aliada. Por tanto, otra vez, azul y maldad, muy controlero, muy de quitar unidades del rival. Entonces, este Gideon, cuando está en mesa, tú vas a seguir lidiando con las unidades del rival y vas a seguir ganando más uno, más uno, más uno a otras unidades. Por tanto, llega un momento en el que a lo mejor el rival ya no puede siquiera lidiar con tus propias unidades por toda la experiencia que le has ido dando y por todo lo que le has ido quitando. Así que, Gideon es muy jugable y además con la base verde puede salir inmediatamente Ambus, ataca, derrota y das un token de experiencia. Así que, muy buena. Y esta es una de mis cartas favoritas de azul. Adelanto que vendrán cositas con esta carta. La fuerza está conmigo. Además, creo que es una escena que me encanta. De Terrorcorn, una de mis películas favoritísimas de Star Wars. Coste 4, es de heroísmo, elijo una unidad aliada, le doy dos tokens de experiencia y puedo atacar con ella. Y además, si tengo una unidad de la fuerza en la mesa, no tengo que seleccionarla con la carta, le pongo un escudo. Así que, es un más dos, más dos, más escudo, más atacar inmediatamente con esa unidad. Porque ese token de escudo va a hacer que tu unidad se quede y en teoría has debido elegir algo que el rival pueda ser eliminado o que lo dañes muchísimo, de tal modo que cuando él te ataque o luego tú atacas y lo eliminas. Entonces, carta buenísima, te da mucho tiempo, te da supervivencia. No sé, yo creo que no se le puede pedir más a esta carta. Y Yodita, ¿no? Yoda, que además al principio odiaba el arte, no me gustó nada. Es de los primeros que salió y sobre todo en la parte no hiperespacio. No me gustaba nada, pero es que luego le veo y digo, es que soy él, es que soy él. Yo de mayor quiero irme a un pueblo de Galicia a retirarme, a comer pimiento de padrón, cocido gallego y ya está. Y pasar de la vida, ¿no? Entonces, yo lo entiendo perfecto. Yo me lo imagino ahí en Dagobah y yo me veo en él, ¿no? 3, 2, 4, estadísticas decentes. Fuerza Jedi. Recuperación 2, esto es buenísimo para lidiar con el agro enemigo. Y cuando es derrotado, puede robar carta tú. Normalmente no vas a hacer que el otro robe, pero ojo, es cualquier número de jugadores. Por tanto, en un juego multijugador puede beneficiar también a otras personas. Y es un 3, 2, 4. Repito, estadística. Yo, para el agro, lo juego prácticamente siempre. Mis decks azules me parecen buenísimos. O todo porque me dan mucho value después con el robo de carta y con ese recuperación 2. Y que con esa vida 4 el rival es complicado que pueda lidiar. Y esos Sables Jedi, que vamos a ver justo a continuación, es que es muy bueno. Coste 3, 3, 3, ¿de acuerdo? El de Luke era 3, 1. Costaba un puntito menos, era 2, 3, 1. Este es 3, 3, 3, ¿vale? Si la unidad a la que se lo ponemos tiene la palabra clave fuerza, cuando atacamos le damos un menos 2, menos 2 al rival. Por tanto, es mucho más fácil que podamos acabar, que podamos derrotar unidades del rival y encima no nos van a hacer tanto daño a nosotros. Y es un 3, 3. Es que es muy, muy buena, de verdad. Es muy, muy buena. Y Yoda es un elemento buenísimo para jugárselo, ¿no? Porque ese sería un 5, 8, que mete un menos 2, menos 2 en el rival y que encima te vas curando 2. Por tanto, es que es muy buena. Y justamente este convicto de esas dos cartas hace que el rival, normalmente en rojo, quiera jugar cartas de quitar mejoras. Entonces, se convierte en un minijuego interno de a ver quién saca antes los recursos. Muy interesante. Y pasamos a Kanan Jarrus, una de mis cartas favoritas, entre ellos porque el personaje me parece top 4, 4, 5. Seríficas muy buenas. Es fuerza, Jedi, Rebelde, Spectre, o sea, tiene todo. Por tanto, este señor va a ser visto bastante tiempo en el meta, yo creo, la verdad. Y tiene un valor muy fuerte cuando ataca. Cuando ataca, podemos descartar cartas del deck del rival, tantas como unidades Spectre tengamos en mesa. Si solo está Kanan, es una carta. Si tenemos a Chopper, Sabine, Ezra, Zeb, y la verdad, empezamos a quitarle muchas cartas más. Claro, esto ya me invita muchísimo a pensar en un futuro mil, porque el presente lo estoy intentando, de verdad. Yo sé que tú me estás escuchando, el que siempre me pregunta por mis decks mils. Lo estoy intentando, pero no funciona todavía mucho. No logro milear, sí logro ganar partida, pero no logro milear. Pero la parte buena es que por cada aspecto que vienen esas cartas que tú descartas del rival, te curas. Es que sea distinto, te curas. Entonces, normalmente hay un máximo de curación 3, porque el rival, como va a tener 3 colores, ¿no? Normalmente, máximo te vas a curar 3. Pero es que cada vez que atacas, poder hacer esto y encima tener estadísticas 4 o 5, ¡guau! Es que te acabas curando 2 o 3 veces. Y si le empiezas a poner escudos o si le empiezas a poner Sabres Jedi, este ya no se convierte en una máquina brutal de matar cosas y de curar. Es herramienta muy buena para lidiar con el agro y un mid-range del rival que sea también muy, muy, muy agresivo. Y el que me parece brutal es Obi-Wan, ¿no? Y además, qué bueno que nos han dado una en el Starter Deck, en el Starter Pack, perdón, porque solo encuentro uno. Solo tengo ese y tengo otro, me falta uno todavía más. Obi-Wan coste 6, 4 o 6, Fuerza Jedi, Centinela, así que Impacto Directo. Cuando se derrota, le podemos dar 2 tokens de Experiencias a una unidad aliada. Y si esa unidad tiene la palabra clave Fuerza, además robamos una carta. Luke, Líder, también sale en el turno 6. Por tanto, con Obi-Wan lo sacas y te lo derrotan muy rápido. 2 tokens de Experiencia a uno de estos usados de la Fuerza y encima robas carta. Es que es buenísima, es que es muy buena. Y el combo máximo es con Luke Líder, sacas a Obi-Wan, luego sacas a Luke, atacas con Luke y le das un escudo. Entonces, hay una retroalimentación muy interesante entre ellos. Pero no quiero hablar mucho más porque va a venir un futuro vídeo hablando justamente de esto. Y una carta que al principio a mucha gente le parecía horrible, le parecía muy mala, coste 8, es muy cara, es un 6-9, es un Centinela. O sea, cuando curas puedes curar hasta un máximo de 8 daños entre unidades y bases y dices que te quedas con un 6-1 en la mesa que te lo puede limpiar. O sea, ojo, es que esta carta te permite recuperar, o sea, muchas veces esta carta me ha salvo de partida. Es decir, ok, estoy logrando parar al rival, pero estoy en un momento donde si me saca alguna sorpresa que no tengo modo cómo lidiar con ella, me gana. O sea, sacas redención, te curas 8 a la base y dices, ok, ya tienes un 6-1 en la mesa, que el rival tiene que priorizar porque si no le va a tradear otra cosa en el espacio o va a meter 6 contra la base que le va a doler mucho. Y tienes centinelas en la mesa, bueno, en lugar de curar base, curas a tus centinelas y de pronto la partida cambia mucho, ¿no? Porque el rival ya no va a tener tradeos tan fáciles, va a requerir utilizar muchas más acciones para lidiar con tus amenazas en la mesa, reacción te trae todo esto. ¿Es una carta de meter 3 copias en el deck? Posiblemente no. Máximo 2 y a lo mejor incluso alguna en el sideboard para adaptarte al tempo del rival, ¿no? A ver cómo de rápido me quiere jugar el rival y a ver qué capacidad tiene de hacerme daño a la base para preguntarme si necesito redención o home one si estás jugando con verde, ¿no? En mi deck de Chewbacca llevo 2. En mi deck de Luke Skywalker llevo 2 en el sideboard. Entonces, de verdad, carta muy buena, creo que máximo 2. Si tienes 2, que es la que yo tengo, estás en un momento muy, muy bueno. Y si no quieres curar nada, es un centinela 6-9. Vamos a ver, si llevas la partida súper controlada, está súper bien, sueltas un 6-9 en la mesa y dices, bueno, adelante. O tienes un vanquish o a ver cómo lidias con 9 de vida. Y antes de pasar a muy jugables, bueno, recordarles, ¿no? StartEdCars, patrocinador de Puente3. Muchísimas gracias por el apoyo, de verdad. Yo estoy deseando ya que salga la web para ver un poco, comparar precios con otros sitios, para ver cómo, qué impacto tiene la comunidad hispanohablante sobre todo, aunque creo que va a estar abierta a todo el mundo, ¿no? Tengo muchas ganas de que salga la página web, a ver si hay novedades dentro de poquito. Y además, si quieren hacer como StartEdCars y apoyar como de un modo más directo todavía a este proyecto de Puente3, pues que sepan que tengo una especie de Patreon llamado BuyMeACoffee. En un vídeo muy antiguo expliqué por qué elegí BuyMeACoffee y no Patreon, pero muy brevemente, es porque me gustaba la idea, yo soy un amante del café, y me gustaba mucho la idea de que, de eso, de que podamos tener alguna especie de relación donde, pues yo a veces a mis amigos les invito a un café y a veces a veces me invitan a mí. Entonces, me gustaba mucho esta parte de, venga, te invito a un café, ¿no? Hay dos modos de apoyar a Puente3, es con un apoyo puntual de una vez en toda la vida o una vez cuando te dé la gana, o de un modo periódico, ¿no? Donde mes a mes me invitas a un par de cafés, así que si quieres dar un pasito más atrás en apoyar a Puente3, pues yo lo hago un montón, me ayuda a seguir sentándome aquí todos los días y sacar un vídeo de Unlimited cada dos días más o menos lo estoy consiguiendo, así que gracias y nada, pasamos ya a las superjugables o meta. ¡Qué cartas, eh! ¡Qué cartas! Si miramos ahí muy rápido, hay cuatro de maldad y dos de heroísmo. Del mico, también del juego, de este de Aidenversio, 3-3-3, estadísticas muy buenas, decentes, mejor dicho. Imperial Soldado, comba con un montón de cositas. Tristor 1, así que nos va a ayudar a curarnos y lidiar con el agro del rival, ¿vale? Y cada evento que juega un adversario le cuesta un recurso más. Mi Sabina Amarilla, ¿no? Que coga muchos eventos. La Sabine Verde con el Rebel Assault, con las medallas, de pronto todo eso hace que te salgas de la curva normal de juego y no juegas cómodo y al final es un modo facilísimo de lidiar con el agro del rival. 3-3, que tiene restore 1 y que molesta a los eventos del rival. Me parece carta buenisísima y tiene que estar en todos los decks azules, en mi opinión, siempre. Y esta me parece una barbaridad. El poder del lado oscuro cuesta 3. El rival elige una unidad que controla y la derrota inmediatamente. Al inicio de la partida, para el azul negro, yo he visto incluso partidas donde no juegan unidades. Y se quedan atrás jugando eventos de quitar unidades del rival y el agro no puede hacer nada y el midrange no puede hacer nada. Esta carta te ayuda en ello porque si solo hay una unidad, ya está. Esa es la que quitas y punto. Que consigues lidiar a través de ataques con unidades del rival y luego el rival te empieza a sacar cosas, la juegas y lo que acaba de sacar se la quitas. Es un tempo brutal. Y si te sale al final de la partida y de nuevo hay cosas muy pesadas en mesa, cualquier cosa que mate, que derrote, te va a interesar. Ahora bien, hay que jugarla bastante rápido en ese caso, ¿no? Porque si no, normalmente el rival ataca con una unidad, le dejas elegir y va a quitar esa porque todavía tiene opción de poder activar las otras y tener impacto con ellas. Entonces, hay que tener en cuenta cuándo jugar a nivel tempo esta carta, pero es útil tanto a inicio como a mitad de partida como a final. Es un cartonaco. Y una de las cartas que me parece que tiene uno de los artes más bonitos de todo el juego, me parece una barbaridad. Además, ese nivel de profundidad y de acción, me parece, de verdad, me parece posiblemente, no sé si la mejor, pero una de las mejores cartas a nivel estético que hay en todo el juego. Hay un dinamismo brutal, además. El soldado de la muerte, 3-3-3. ¿Estáis dicas? Ok. Imperial soldado. Bien. Cuando se juega, tienes que hacer dos daños a una unidad terrestre aliada y dos a una unidad terrestre enemiga. Por tanto, puede ser que sea un 3-1, ¿vale? Porque se puede hacer daño a sí mismo si no hay ninguna otra unidad aliada a la terrestre en la mesa, pero puedes hacer dos daños a un rival siempre. Y eso te va a permitir rematar unidades o incluso eliminarlas directamente de la mesa sin que hayan tenido ningún tipo de impacto porque tienen uno o dos de vida. Puedes elegir unidades que tengan grit, que no me acuerdo cómo era en castellano, que era, bueno, es lo de cuando tienes tanto daño adicional cuando atacas como token de herida tenga tu unidad, ¿vale? Entonces, haces dos dañitos a esa unidad, gana más poder de ataque y encima estás lidiando con algo del rival. En serio, cartonaco, me gusta muchísimo. Azul, negro, agro, o sea, controlero, me parece buenísima. Y la que me parece quizá uno de los mejores cartones, una de las mejores cartas que tiene azul-negro, es este inferno al 4. 2-2-3, luego puedes jugar muy prontito la partida, va a poder lidiar con cosas del rival. Y cuando se juega y cuando es derrotado, que eso es lo que me parece más fuerte, puedes mirar las dos cartas de tu deck y decidir si lo dejas ahí o la llevas a la parte inferior de tu deck, ¿no? Como tú quieras. Pueden ser las dos, puede ser una, puede ser como tú veas. Te da muchísimo control del deck. Te permite saber qué va a venir a futuro para poder tomar decisiones. Te permite quitar cosas, sobre todo al iniciar la partida, puede ser que tú mires de tu deck y veas dos Avengers, ¿no? Que cuestan 9-9. Y dices, no, hombre, ¿qué hago con esto? Lo llevas al final de tu deck y ya está. Y a ver cómo manejas la partida a largo plazo, ¿no? Pero también puede ser que lo juegues a mitad o a final de la partida, veas que tienes dos costes bajitos que no quieres, que quieres buscar los Avengers, lo tiras al final de tu deck y aceleras para poder llegar a los recursos. Me parece una carta buenísima y yo creo que la metería siempre. Y también siempre va, en los decks azules que quieren aguantar al agro más o menos, es este 2-2-3, este ARC 170 restaurado. ¿Por qué? Porque, bueno, es como un ex-win, como la cartita vainilla que hay en heroísmo sin más, con ese 2-3, pero además te aporta recuperación 1. Por tanto, vas a poder mantener un poquito la batalla en el espacio con cosas pequeñas y te va a curar, te va a curar, te va a curar. Y si la juegas al final de la partida, pues ese curar 1-1-1 también te empieza a dar mucho valor y puede ser que te salgas del rango de cosas. Así que, carta bien. O sea, no es la carta mega buenísima, a lo mejor va a haber un cambio, o sea, va a perder su hueco en un futuro, pero a día de hoy van tres en mis decks azules siempre. Siempre, siempre, siempre. Y por eso está en obligatoria o meta. Y vamos a ver, palabras mayores, Luke Skywalker. Es que, madre mía, coste 7-6-7, tiene impacto directo, porque nada más entrar va a meter un-3-3 a una unidad rival. Si has perdido una unidad tuya, porque tú has tradeado, porque el rival te ha atacado a ti, un evento, lo que sea, mete un-6-6. Por tanto, puede eliminar unidades de la mesa directamente. Pero ya solo ese-3-3 puede hacer que tú puedas tradear con otras unidades contra esa unidad que le has metido ese-3-3, tú no mueras, él sí muere, y por tanto ganas más presencia en la mesa y le ganas la batalla en la zona terrestre al rival. Ese-3-3 o-6-6 puede ir a cualquiera de las dos arenas. Así que, si vas enfocado en terrestre y no tienes tanto en el espacio, puedes lidiar con cosas del espacio. Además, daño 6, vida 7, aguanta mucho y hace mucho daño. Y recuperación 3, es clave en decks azules que quieren aguantar agro y quieren aguantar mid-range del rival. Sin esta carta, no puede ganar azul. Es muy buena. Es obligatoria o meta porque a día de hoy es buenísima. Y nada, es un cartón buenísimo. Y el perespacio me parece una belleza, la verdad. Y bueno, así se ve toda esta tier list. Estamos viendo que hay una tendencia a tener muchas más cartas sobre las torres metas y muy jugables en azul, lo que es una muy buena señal. Hay más cartas arriba que abajo. Eso es muy bueno. Y las que están abajo, pues hay algunas tachas que son de nicho pero son súper jugables. El sable de Luke Skywalker, el scout en la moto también es muy jugable y se ve muchísimo. El conde Dooku también en algunos decks está ahí como muy presente. Ghost, cuando los espectros sean de una realidad, se va a ver mucho más. Entonces, no es que las cartas de abajo estén, la de buscar cualquier carta de tu deck y robarla, no es que las cartas de abajo estén muertas que no se van a ver en la vida. Azul está de enhorabuena. Creo que es un color muy estable. El problema es que el tempo del metajuego de la hora de hoy es un poquito más rápido y por eso le está costando. Pero Azul tiene un futuro brillantisísimo solamente con este set 1. En cuanto sacan un par de cosas más y el meta se revolucione un tantito, Azul va a ser una apuesta durísima, súper fiable, donde mete estadísticas, donde aguanta, donde te cura, donde te controla muy muy bien. Y hasta aquí, gente. Espero que les haya gustado este tier list azulito. En 2-3 días va a salir el de agresividad con heroísmo y con maldad para terminar esos dos aspectos y poder ya en siguientes semanas hacer verde y amarillo y entre medias un vídeo muy especial. De verdad, me lo tengo casi ya hecho ahí en pantalla. Tengo que grabarlo. Tengo fe de que les va a gustar mucho y que les va a traer otro tipo de claridad al juego. No sé, igual me estoy aventurando demasiado, pero bueno, ojalá les guste mucho y nada, muchas gracias por ver nuevamente un vídeo de Puente 3 hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!